Este sábado en la previa al Día de la Madre, tendremos la Feria Emprendedores de Kumukogi. Está la compañera de Fomento, Gabriela Martínez. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, y vos Germán. Bueno, buen día, buenas tardes a la población. Esperalos este sábado 13 de mayo en Club de Acuarembó. Allí estaremos con toda la movida. Estamos con los puestos completos. Todos los están completos. Re lindo va a estar. Va a haber mucha variedad. Los que busquen para la madre, para todo, ahí vamos a estar esperándolos. A partir de las 15 horas ya van a estar los están pronto para que vayan, busquen el regalo para mamá. Es más, hasta para ropa y para bebés vamos a tener también aquellas mamás que están iniciando, ¿verdad?, o que están y esperan. Van a encontrar también. Va a haber variedad. Estamos con la cantina. Cantina Kumukogi va a estar presente también con papas fritas, panchos, jugos. Vamos a tener mesas armadas para que puedan sentarse y muchos premios que han donado los emprendedores. Nos donaron para sortear entre la gente que compra. Así que emprendedores de diferentes rubros, Gabriela. Porque hay de todo. ¿Nos imaginamos para que las personas se acerquen a buscar a último momento el regalito para mamá? Hay de todo, de todo, te leo, porque cantidad tenemos en madera, resina, en crochet, telar, calzados. También vamos a tener cosmética, productos de belleza, fragancia, gastronomía dulce, salada, conservas. Hay unas conservas divinas y también de té. También una muchacha que lleva todo de té divino también. Hay mucha, mucha variedad. Plantas, plantas también que les gustan. Para regalar ese día va a estar divino. ¿Entrada libre? Entrada gratuita. Entrada gratuita. Nos visitan en la entrada va a estar una cajita que el que va con visitarnos también ya está participando de un postre que vamos a regalar. ¿Ahí se van a entregar los cuponcitos para participar en el sorteo? Hemos hecho movida estos días. Hemos dejado para que vayan entregando. Le hemos dado a los emprendedores, mandado, digamos, para que entreguen. Y aparte, ese día vamos a tener también cupones que la gente llegue y pidan, que va a ver, así llenan y pon. Lo mismo le pedimos que por ahí los emprendedores están llenos, atendiendo, lo que sea, que le pidan un cuponcito, no sé, un papelito que llenen, pongan su nombre, así participan del sorteo. Bien. Vamos a reiterar la invitación para este sábado del lugar y la hora. Sábado 13 de mayo, Club Tacuarembó, a partir de hora 15. Los esperamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.